Se toma conocimiento del deceso en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, de quien respondiera el nombre de Abel Castañeda de la Cruz, de 13 años de edad, con domicilio aquí en Durango Capital, presentando como causa de muerte traumatismo cranioencefálico y torácico. Hechos ocurridos aproximadamente las 23 horas del día de ayer, cuando viajaba en compañía de quien se encuentra lesionado de nombre Nero Bautista Aniceto, de 17 años de edad, a bordo de una motocicleta de la marca Curacay, color amarilla, sin placas de circulación, conducida por Nero, transitando sobre la cartera que conduce al poblado La Flor y a la altura de un paraje denominado Los Llanitos, el conductor pierde el control y derrapan, por lo que ambos fueron trasladados a los documentos mencionados, con los resultados ya descritos.